Con todo éxito y bajo la iniciativa de la destacada deportista en el ámbito del ajedrez Angie Chávez, se cumplió el desarrollo del evento departamental de ajedrez, el cual contó en diferentes categorías con la participación de los mejores exponentes de esta modalidad en nuestro medio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy gratificante poder haber organizado el segundo torneo de ajedrez, junto con el apoyo de Bibliotecas Públicas con Familiar de Nariño, los organizadores Esteban Zambrano, Juan Carlos Bedoya y mi persona Angie Chávez. Bueno, el torneo se dividió en tres categorías, principiante, intermedio y abierto. En ese segundo torneo hubo más participantes por temas de bioseguridad, protocolos, obviamente con cupos limitados. Estuvo reñido y felicitaciones a todos los participantes porque siempre estuvo en la competencia muy alta. Los mejores tableros en diferentes categorías ratificaron sus condiciones en un evento que promueve la práctica del deporte ciencia. Sí, agradecimientos especiales a Tromboranga Salsabar y al almacén Big B, que queda en la calle 17, número 1969, diagonal a Bucanero. Muchas gracias por el patrocinio. Tromboranga Salsabar nos ayudó con medallas y el almacén Big B, con obsequios de ropas a las tres primeras de las categorías, a los campeones. Hay que resaltar el apoyo de Confamiliar de Nariño y otras empresas privadas que han querido vincularse para la asesoría y el desarrollo de esta serie de certámenes deportivos en esta modalidad. Ahora para el deporte ciencia esperamos seguir haciendo más torneos para vincular a más personas y fomentar este deporte. Bueno, para nacionales también sí hay que foguearse, hay que entrenar bastante para poder dejar el nombre del departamento en alto y vamos a ver las competencias de este año, a ver qué resulta. La idea de las deportistas es seguir convocando a los menores de Pasto para que reciban en su academia el proceso formativo en el deporte ciencia. Mi objetivo con la academia es sacar nuevos talentos en el departamento de Nariño, incentivarlos a que aprovechen el tiempo libre, ya que el ajedrez es un deporte ciencia que trae muchos beneficios para quienes lo practican. Entonces yo los hago participar en estos torneos poco a poco para que vayan mirando cómo es el tema del ajedrez, las competencias, que tengan la cultura ajedrecística, el espíritu deportivo. Ahora en julio, si Dios permite, vamos a realizar otro torneo con Confamiliar de Nariño. Entonces para que la idea es desde los niños que empiecen a participar y las niñas también. El deporte del ajedrez es una de las modalidades que día a día gana muchísimos adectos y practicantes en nuestro medio.